Para todos los que les gustan las ruedas de banda Ellos va a una al menos estilo Sinaloa ¡Echale! ¡Echale! ¡Que me lo quitará! ¡Demte! ¡Que vencielo! ¡Que me lo quitará! ¡Me quita tu sol! Música Es lo que al cabo me guste Me cita la chiquitita, yo voy a ver Seguir los pasos más donde estés Me cita la chiquitita, yo voy a ver Seguir a cabo, me guste Me cita la chiquitita, yo voy a ver 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 Y quien me lo quitará Saludos